¡Suscríbete al canal! 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 Eso Nos acercamos al final de esta historia, chicos Venga, espejo del destino Vamos a ver Vamos a ver Venga, esa misma Rotemos, rotemos Rotemos Yo creo que va ahí, correcto Esta misma A ver, esa Esa puede ir A ver Eso es Venga, ahora esa Es una zona varada, con lo cual tiene que ser Ahí Venga, esa misma Si esto es muy fácil y muy sencillo de hacer, no tiene ningún misterio Esta es la zona Esta es la pieza central Vale, queda ese, nada más Vamos a ver Que es esa especie de remolino de energía En el nombre de Satan Lord de la tierra King de la mundo I order the forces of darkness To pour its infernal power over me Let the gates of hell open wide And from the abyss Greet me as your brother and friend I order everything to be as I command My lord My lord I despise incompetence I despise incompetence I confess I had not expected to see you here I had not expected to see you here We could share this world You You And I But you desire To destroy me I see that now I'm very well aware I'm very well aware of your power Gabriel However I desire to destroy this world If I cannot rule the world of men Then no one will It's time Stop him before he escapes No ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que estamos aquí colgados de esta extraña criatura y nos tenemos que mover rápidamente. Hay que evitar las explosiones de energía. Ahí, rápido pasa. ¿Ahí no puedo? Vale, por aquí. ¿Qué criatura es esta que ha invocado a Satan? Sí, un demonio, pero un demonio no se puede identificar. Ah, y si este es el lugar. Cuidado. Venga, vamos a bajar. Eso es. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. Tira la cadena. Bien. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Muy bien. Retrocedaje a la izquierda. Cuidado. Ay, me he cazado. Vale. Mierda. Eso es. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Hay que alcanzar la espalda de la bestia, cuidado. Venga, venga, venga. Ahí. Vale. Vienen enemigos. Que no suponen ninguna molestia, eh. Vale. Ahí se hace puñetas. ¿Queda alguno? Este. Vale. Perfecto. A ver, a ver. ¿Hay más engendros por ahí? ¿No? ¿Está todo despejado? Vale. Pues venga, a la cadena. A ver si puedo tirar de la cadena. Eso. Ah. Hay que acabar antes con los enemigos. Vale. Venga, a la cadena. A ver si puedo tirar de la cadena. Muy bien, sí señor. El problema es que a estas alturas de la vida no sois rivales. Tranquila, Lucas. Ya me encargo yo. Estoy seguro. Oye, estáis un poquito tontines, eh. A ver, que daros caña, eh. Vale. Ahora. ¡No! 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 Bueno, nuestro amigo Satán ha poseído el cuerpo de Alucard, así que tenemos que darle caña. Vale. Vamos a darle. Eso es. Bueno, 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 bueno. Se pone muy nervioso. Uff, qué golpe me ha dado, macho. Muy bien. Muy rápido, ¿no? Eso es. Vale. Le hemos dado nuestra hijilla. A ver qué hago. Cuidado. Bueno, 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 bueno. Quieto. Esta vez no. Esta vez no. Ah, esa onda falsiva no contaba con ella. Vamos. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar los dos de vida. Vamos. Lo he condenado. Ahora me ha hecho otro golpe nuevo, ¿eh? Vale. Ese golpe te lo llevas. Vale. Vale. Oye, no. No, esto hay que utilizar un arma más rápido Venga, perfecto A ver qué haces ahora Cuidado, cuidado Vamos a movernos rápidamente Los pedrólogos que caen en el cielo no son normales Una copita para no poner fuerzas Otra castaña, ¿ahora qué? ¿Otra vez lo mismo? Venga, a movernos Quizás meteoritos del cielo Cuidado Nos hemos cazado Venga, venga, que estás bien repito ya Toma, no se te hagan Joder, de ahí me da macho increíble Venga, a movernos Venga, a movernos La virgen Me echó el barrido ahí Se me ha cazado, ¿eh? No, no, no Si estás temblando ya No te queda vida M객 Ok, chicos No te queda vida No, gracias No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué ahora? Prince de la oscuridad. ¿Vas a matar a tu hijo de nuevo? I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. You were wrong about me. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fater! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ocurre ahora? Who knows what fate has in store? To be continued... 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 To be continued...